Tengo también, antes de presentarte al siguiente invitado, que bueno, yo creo que te lo voy a presentar más Porque estamos hablando de qué se tiene que hacer para pasar una eliminatoria ¿Te gustaría poder hablar con uno de los jugadores que el año pasado lo consiguió? Sí, claro, por supuesto, si nos puede ayudar, todo es bienvenido Capitán del Club Deportivo Tulano, Lombreras, muy buenas tardes Hola, buenas tardes Aquí hablando con el entrenador del San Juan, que dice que nunca le ha tocado disputar una eliminatoria Playoff de ascenso a segunda división B ¿Qué le podemos decir, Lombreras, capitán del Club Deportivo Tulano? Lo primero es saludarle y darle la enhorabuena por la pasada temporada que han hecho Aunque este año estemos en una categoría diferente, pero bueno, seguimos lo que hemos sido durante estos años Y nada, darle la enhorabuena y la verdad es que han hecho un partido en casa que han dejado la portería a cero Y no tienen nada que perder, ¿no? Van a ir a Madrid y ojalá lo consigan En cuanto a consejo, ¿alguna cosa que crees que dices? Si hubiera sabido esto antes de jugar alguna de estas eliminatorias de esos seis años que estuvimos, ¿eh? Sí, joder, unos cuantos años nos hemos estado para conseguirlo Pero bueno, él y los que están ahí saben más que nadie lo que son y lo que podemos seguir Pero bueno, el consejo es que en muchos años que no hemos conseguido El mínimo error que se pueda cometer en estos partidos, en estos eliminatorias se pagan muy caro Y a nosotros nos pasó eso, que muchas veces, me acuerdo, Baleares, de Zamboya, que fuimos superiores Y en cualquier fallo nuestro, pues se paga caro y al final eso nos costó Pero bueno, yo creo que lo que te he dicho, que tienen un empate a cero y que seguro que van a dar mucha guerra Se agradece, Fernando, se agradece mucho Un saludo por mi parte también Y daros la nueva buena por la temporada que habéis hecho, ¿eh? Que habéis hecho una temporada de segunda de tremenda Sí, la verdad es que nos ha costado llegar, pero bueno, bien Empezamos bien y la verdad es que contentos A ver si el año que viene, bueno, ha bajado Sasuna y Elizarra A ver si somos un abarro más, mucha suerte Vale, vale, oye, pues nada, encantado de hablar contigo, saludarte y, oye, nada, suerte para el año que viene también, ¿vale, Fernando? Vale, muchas gracias Todos no pueden estar contentos, tampoco está el capitán del Tudelano, ¿verdad, Lumbredas? No, pero bueno, por suerte No es que no me gustaría estar, sino que Como he dicho, que después de tantos años estamos en otra categoría Pero bueno, también, como le he dicho al entrenador de San Juan Estamos muy pendientes también de la tercera Bueno, pues en segunda división ve los jugadores que se han llevado la gran cantidad de puntos Oscar Reche, Jordi Martí y Alex Sánchez Entre los tres va a quedar uno Luego te preguntaremos por tu favorito y tienes que decidir uno, ¿eh? Sí, luego si quieres le invitas a una cena o merienda a los otros dos Temporada histórica del Club Deportivo Tudelano con lumbreras como uno, como el capitán Suponemos que... En fin, cuéntanos, por favor Sí, bueno, parece que han pasado ya dos meses desde que acabamos la temporada Porque, bueno, aunque hemos estado entrenando un par de días Pero bueno, es que parece que han pasado, como te digo, un tiempo Pero bueno, desde, pues ahora que han pasado una semana y media La verdad es que, bueno, lo que te he dicho durante todo este tiempo, ¿no? Que hemos tenido la suerte de hacer un gran año De empezar, de tener la suerte de, no de empezar bien la liga Sino también la pretemporada contra equipos de segunda Que nos hicieron, pues, asentarnos un poco en la categoría Jugar contra equipos que se supone que eran mejores Y que nos dio esa confianza para cuando empezamos Pues que ganamos en casa contra el Torero, ganamos en Noja Ganamos aquí al Eibar, la gracia es que nos dio esa confianza Que, bueno, que nos ha ido, pues, haciendo lo que hemos sido durante todo el año Y la verdad es que es una temporada a nivel colectivo, a nivel personal Que lo que comentamos, el entrenamiento, ¿no? Que yo creo que va a ser difícil Nunca se sabe, ¿no? Pero va a ser difícil que sea un año tan bonito como el que ha sido Porque luego también en temas de lesiones hemos tenido mucha suerte Hemos estado entrenando todos los días, todas las semanas Los 20 disponibles más, más alguno del juvenil como Iñogo Samuel Y la verdad es que es un año muy bonito Y la verdad es que es una gozada Terminabais, nos comentaban el pasado viernes, creo que hubo una comida en el Pocico ¿Creo recordar? Sí, sí, tuvimos, bueno, entrenamos el miércoles, pasado y el viernes Por la mañana y luego tuvimos una comida Que, bueno, pues se hizo cargo del club ahí en el Pocico Y un poco, pues, para, como se dice, para hacer un poco piña Y ya también mañana entrenamos por la mañana Vamos a jugar un poco a padel y ya Y ya de vacaciones Muy bien Momentos que seguro que vendrán Despedidas En el Candelero, jugadores como Asín, Marcos Martín, Damián, Raúl Chueca, Rubén Rollo Jordi Martí, pues como levanto los brazos Gallardo, ¿qué nos puedes decir? ¿Qué piensas? Pues la verdad es que, mira, voy a ser sincero Para mí, en estos casos también es muy difícil, ¿no? Porque yo estoy en una situación, pues que también Que soy hijo de quien soy, ¿no? Y al final, aunque sea diferente Pero, o sea, que no tenga que ver nada mi situación con él, ¿no? Pero bueno, a mí también me afecta Me afecta que, pues que haya decisiones Bueno, has dicho nombres, no sé Sinceramente no sé lo que va a pasar Y la verdad es que no sabemos aún nada Y la verdad es que es una situación difícil Cada vez que he llegado Todos estos días, pues Pues da pena, ¿no? Pues que convives con gente Con la que has estado, bueno Incluso todo el año, incluso dos años Que en el día a día lo convives Y más en nosotros que hemos sido Una piña que todos nos llevamos muy bien Y que, bueno, que da pena Que si fuera por mí Y también por el mister que no conozco muy bien Pues se quedaría con todos Pero bueno, esto es así Es que es lo más doloroso Y, bueno, es una pena Pero hay que afrontarlo como lo que es Como para no conocerlo, siendo tu padre Si no ya, si no lo conoces tú Bueno, tu madre y familiares cercanos Sí, sí, sí Pero él en estos días también Lo pasa mal También lo primero que dijo Que el primer entrenamiento Después, incluso, la charla del reunión El propio domingo Que, bueno, que tocaba disfrutar ese momento Pero a partir de ese momento Pues igual que los sábados Que hace convocatoria Que son los cuatro Que se quedan sin convocar Es lo que más le duele Porque ante todo Es buen entrado Entonces es muy buena persona Es una gran persona Y al final No solo lo digo yo Por ser quien soy Sino que yo creo que todo el mundo Lo conoce como es Y sabe que en estos momentos Pues lo está pasando mal Y bueno Y es normal Pues porque Porque es importante Durante un año La convivencia Que tenemos en el equipo Al final tomar una decisión Que, bueno Que a veces no sabes Si es buena o mala Pues es dolorosa Pero lo cierto Es que son decisiones Que hay que tomar El Tudelano también Tomó decisiones Hace alguna temporada Dando las bajas A jugadores emblemáticos Pues quien no se acuerda De Jorge Rodríguez Quien no se acuerda De Igor Rodríguez También Jugadores que ya no pertenecen Al Club Deportivo Tudelano Y que se les tuvo que decir Ese gracias Pero ahora mismo Buscamos otras cosas Al final Lo cierto es que En esta temporada Muy pocos peros Por no decir ninguno Se le puede sacar Cosas muy difíciles Porque al final Son sentimientos Son amistades Son amistades Y esas cosas Nunca gustan Pero lo cierto Es que las decisiones Hay que tomarlas Y yo creo que Cuanto antes mejor Pero esa es mi opinión Sí, no Y también dices Que este año No se puede poner Un pelo Pero el año pasado Lo mismo Hicimos Subimos Y lo que dices De Jorge De Igor De Arturo De Carlos Mena De gente Que nos dio mucho De Iván Viñez Y que bueno Que son decisiones Que son difíciles Pero lo que dices Hace dos años Se cambió Trece personas Y el cambio Fue a mejor Pero nunca se sabe Las cosas siempre se hacen Se esperan por el bien Del grupo Y bueno Esperemos que todos los cambios Que haya Que ojalá Sea muy pocos Y ya te digo Que por mí Ojalá no fuera Ninguno Pues sea mejor Y la verdad es que Que bueno Esto es así El fútbol es así Buscamos goleadores Buscamos protagonistas Buscamos bajo palos Y en el punto de penalti Buscamos Los mejores De la Ribera Los mejores Que vienen con ONO Y el voto Que va a dar Que va a otorgar Y cuenta Contabiliza Se lo comentamos A nuestro Contador de puntuaciones Diego Rández El capitán Del club deportivo Tudorano ¿A quién da el voto? Oscar Reche Jordi Martí O Ale Sánchez Joder Buena marrón Que tengo ¿Es decisivo? O no No, no es decisivo Es un punto más Luego ya están También los oyentes O sea, tranquilo Pues se leo Espero que no se enfaden Conmigo Ni Oscar Ni Ale Que nos han dado Mucho este año Pero bueno La verdad es que Se lo va a dar a Jordi Porque aunque Bueno, esta temporada Ha sido más difícil Para él Pero hay que arreglar Adornos de que De que fue Gran partícipe De nuestro ascenso El año pasado Y la verdad es que Es un gran amigo Y va para él Jordi Martí Veremos lo que sucede Estos jugadores que hemos puesto aquí Son del informe Mondragón Hay que decir Que están ahí Por esos motivos Pero bueno También el sub Todo lo que tiene que ver Con sub 23 Lo cierto es que Somos conscientes De que En estas próximas Yo creo que para el viernes Ya se sabrán Algún dato más Contrastado Y ya de cara A la primera semana De junio Ya se tiene que saber Por lo menos ¿Quién va a continuar? Sí, no Yo creo que ahora En cuanto acabemos mañana Yo creo que Igual, no sé Algunos si saben algo Pero bueno Así que será Será muy pronto Todo Gracias Lumbreras ¿Algo más que decir? Nada Agradecer a la gente Que ha estado apoyando También a A los medios Que estáis ahí Pues en el día a día Y que Bueno Que Si seguimos aquí Pues que Que han dicho Que será difícil De igualar Pero bueno Esto es así Nunca se sabe Así que lucharemos Muchas gracias a todos ¿Alguna palabra Para la peña de blanco y negro? Sí Pues como lo estoy diciendo No Tanto a la peña Que Que A Javier y Ana Que están siempre hay Que el otro día Nos regalaron también Un Un CD Con Con resumen de los partidos Y que Que se lo ocurran Que Que bueno Que este año Ha habido viajes En prácticamente En todos lados Y luego la gente Que también Ha estado apoyando Y Pues sí Para ellos va Todo Todo lo que hemos hecho este año Es del turano general O sea que Gracias Muchas gracias La peña de blanco y negro El agradecimiento De lumbreras Hacia ellos Gracias capitán Por haber estado con nosotros Al otro lado Del hilo telefónico Ya tenemos a Isaac ¿Te acuerdas de él? Lo marcaste el año pasado Sí Pues ya te está escuchando Isaac ¿Cómo era lumbreras De marcador? ¿Férreo? ¿Te ibas con facilidad de él? Era un Unas cosas Férreo Era difícil Y decidirse de él Fernando ¿Le quieres decir algo? Sí Nada ¿Qué pasa? Isaac Enhorabuena por el Pichichi Que bueno Que ya sé que Se ha seguido Que ha sido un año Al final duro Pero bueno Ánimo Y hay que seguir Que el fútbol No hay que pensar En el pasado Si no me da para adelante Gracias Y Enhorabuena por metidos En la Copa del Rey No hay que seguir